¿Qué te nombra los medios nacionales? En esto se ha hecho un trabajo muy fuerte por parte de la Cámara de Turismo, de haber hecho un fan press, siempre con el apoyo de la Municipalidad, porque en esto la Municipalidad siempre está trabajando en esto de la apropiación del destino, es parte de la función que tiene que hacer la Dirección de Turismo. Esto logró que en principales medios se pudiera visibilizar a San Rafael, pero sin olvidar también estas campañas que se han hecho en cuanto a redes, donde se ha hecho un hincapié fuertemente para que la gente pueda venir a casa a San Rafael. Otro dato a destacar es que como nos están viendo a nosotros, más allá de todas estas publicidades que se han hecho a nivel nacional, acuérdate que también San Rafael está presente en la revista de Aerolíneas Argentina, está presente en revistas en cuanto a lo que tiene que ver el transporte terrestre de larga distancia, estamos muy fuertemente en campañas que se están realizando en Buenos Aires, en aquellos que lo llamamos los chupetes, estamos presentes. Pero un dato a tener en cuenta también es como nos están viendo los portales, en este caso te voy a nombrar por ejemplo lo que fue Booking, en donde 143 millones de consultas, San Rafael ocupó el segundo, o sea, dentro de los 6 lugares, dentro de los 10 lugares de la República Argentina, San Rafael tuvo 2 lugares elegidos por la gente. Estamos en segundo lugar con el Cañón de la Tuel, por debajo de lo que fueron las Cataratas del Iguazú, pero por arriba de otros parques nacionales. Esto nos tiene que llenar de orgullo a todos los sanrafalinos, porque ahí te das cuenta la calidad de servicio que estamos ofreciendo, habernos elegido, haber salido en cuarto lugar como el lugar más hospitalario de la República Argentina, nos tiene que llenar de orgullo, porque se entiende el concepto de recibir al turista, de recibirlo bien, ser unos muy buenos anfitriones, porque más allá de la propaganda, de tenerlo visibilizado, de que San Rafael está en las principales vidrieras, el boca a boca es importantísimo. Y lo vimos reflejado, y lo seguimos viendo reflejado, cuando viene el turista acá a la dirección de turismo, y nos cuenta lo que es San Rafael, y no puede creer lo bello que es esta ciudad, lo limpia que es, y lo amable que es su gente.